Primero es un tema político. Yo entiendo que la Argentina tiene muchas necesidades. Es lamentable que Argentina no tenga un piloto en la máxima categoría. Yo soy un defensor acérrimo de quien tenemos que tener un piloto en la máxima categoría. Eso nos da prestigio. Nos cuesta plata. Pero yo creo que si la decisión política está, es fácil de hacerlo. Es fácil de conseguirlo. Pero sí, hay que ir preparando como en su momento lo hizo el nuevo club argentino cuando llegó a Reutemann y a Caldarela. Los proyectó. A Reutemann lo puso en un lugar preponderante. Todos sabemos, nadie desconoce lo que hizo Reutemann en la Fórmula 1. Bueno, se tendría que haber seguido en ese camino. Y bueno, a lo mejor Dios ilumina a algunos de nuestros conductores políticos y dice, Argentina debe o debería tener un piloto en la Fórmula 1. Nosotros vemos la gente cuando va al rugby a Europa, cuando nuestros tenistas, todo el tiempo los medios hablan de los futbolistas que se destacan por sobre todas las cosas en Europa. ¿Y por qué no podemos tener? ¿Porque le falta capacidad a los pilotos? No, me parece que material humano nos sobra. Nos sobra, sin ninguna duda. Falta un proyecto político. Como te dije recién. Me parece que si nosotros proyectamos como se debe hacer, sin ninguna duda, el automóvilismo argentino es tremendamente fuerte, tremendamente fuerte. Sin ninguna duda, el automóvilismo argentino y el turismo de carretera en particular en Sudamérica está lejos, lejos en el primer lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!